Música Los trabajos en la cancha del estadio de Pérez Celedón avanzan con rapidez y se esperaría que puedan estar terminados a finales de este mes aunque no se puede confirmar la idea que ronda es que el juego de la fecha 5 del campeonato de clausura contra el deportivo Zapriza sea un marco perfecto para el estreno de la gramilla artificial Sí, bueno, muy positivo, yo espero que al cierre de este mes de enero podamos tener las tres obras concluidas hay una meta clara en el caso del estadio municipal, inclusive pues algunos han anunciado alguna fecha probable, posible lo que es la inauguración que es para el último domingo de enero que por acá se recibe una visita especial en el caso de Zapriza y bueno, eso es una meta que se ha propuesto a la empresa porque en esto también tanto ni el municipal Pérez Celedón ni nosotros como municipalidad podemos poner mayor mano más que la motivación y el esfuerzo que pueda hacer la empresa contratada en este caso Stadium Source para poder concluir la obra También están trabajando en la zona de las cabinas de transmisión para que los medios que cubren los encuentros del municipal Pérez Celedón tengan mayores comodidades Se esperaría que en dos semanas todo esté listo aquí en el Valle del General Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.